Recientemente se estrenó Mis Dos Vidas, la nueva película de Lily Reinhardt. Anvertenza, voy a hablar con spoiler, no quiero que se estén quejando que me contaste la película. Acá vamos a tener como protagonista a Nati, una chica de 22 años que acaba de culminar sus estudios de ilustración y su sueño es trabajar para una empresa así como Pixar, para hacer coquiquita y cosas así. Pero ella celebra un día con su mejor amigo de la mejor forma, teniendo chaca chaca. Entonces se acuestan, ellos usan su preservativo y todo lo demás, pero ella empieza a sentirse como madre, empieza a sentirse mareada. Dios mío, ¿será que está preñada la muchacha? Se hace la prueba de embarazo y es acá en donde se empiezan a mostrar cómo hubiese sido su vida si hubiese estado embarazada y cómo hubiese sido su vida si hubiese no estado embarazada. Es decir, en una vida estaba preñada y en otra vida no estaba preñada. En la película ambas vidas empiezan a mostrarse, vemos cómo ella se va a Los Ángeles con su mejor amiga, toda feliz, toda contenta, conoce a Jake, un chico guapísimo. Entonces ella su vida se está volviendo perfecta, empieza a trabajar con la persona que ella más admira y por otra parte vemos que ella empieza a salir preñada, empieza a vivir con su mejor amigo, que yo decía, por Dios, tu mejor amigo es el mejor, quédate con ese hombre. No te puso queja, quiere criar al muchacho, está enamorado de ti. Mira al pobre Gale, el chavo es trabajador, es buena gente, es baterista, no está feíto, está bonito. Dios mío, Lili. Bueno, aquí te llamas Nati, pero Nati. Básicamente esta es la trama de la película y me parece perfecta, porque esta película tiene que ir para los adolescentes, para que vean cómo va a ser tu vida si sales preñada y cómo va a ser tu vida si sigues tus metas y tus sueños. Y también te da a entender de que si tú estás embarazada, eso no significa que se te cagó la vida. Tú puedes seguir adelante con tus sueños, igual teniendo un bebé. Que tú eres la responsable de que tú cumplas tus sueños, güey. Algo interesante de la película es que también te muestra dos historias de amor por separado. Te muestra la de Nati con su mejor amigo y te muestra la relación de Nati con Jake, este chico que conoce en Los Ángeles. Que la verdad, ambas parejas tienen química, pero en lo personal me gusta más su vida de embarazada, cómo poco a poco ella va aceptando que le gusta a su amigo y su amigo como que mírame, yo estoy aquí, hola, tú me gustas, aquí estoy. Y yo, Dios mío, para el ebola, incluso el chico se va a buscar otra chica, se llama Miranda, empieza a tener una relación y ella se molesta cuando ella misma mandó al mejor amigo a buscar a otra mujer. ¡Ay no! ¿Por qué Nati? Algo que quiero mencionar es que la actuación de Lily Reinhard es impecable, cómo se diferencia cada una de las dos vidas de la chica, con el cabello largo, con el cabello corto, el chaca, chaca por aquí, el chaca, chaca por allá, ese carisma, el drama es su género, me encanta ella como actriz. Déjame en los comentarios si tuviste la oportunidad de ver la película, si te gustó, si no te gustó, cuál de las dos vidas te gustó más, estando preñada, con hijo o simplemente sortera viviendo su vida, pero por favor dime si te gustó la película. A mí en lo personal me encantó, incluso tengo al gato aquí, sí, a mí también me encantó, pero la película estuvo buenísima. Creo que es una película para pasarla tranquila, tampoco es que ya pasa algo así dramático, ay, se murió fulanita, mataron a yo no sé quién, no, es una película de romance, tranquilo, light y bastante reflexiva.